Y precisamente hoy que se están cumpliendo 40 años de la batalla de Puerto Argentino, el que fue la última batalla de la Guerra de Malvinas, que terminaría desencadenando la rendición, se conoce un mensaje realmente repudiable, provocador, de Ben Wallace, que es el ministro, el secretario de Defensa del Reino Unido, que estuvo en el Parlamento, que estuvo en la sede de la Cámara de los Comunes, diciendo, bueno, si tuviera que ser como fue hace 40 años, volveríamos a luchar, a ver cómo lo hicimos en ese momento para defender los, entre comillas, valores británicos a 8.000 millas de distancia. Ese fue un poco el discurso que dijo, que no solo lo dijo en el Parlamento, sino que después lo ratificó en un tuit, como para dejar muy clara este mensaje. Bueno, obviamente hubo un repudio del gobierno nacional. Guillermo Carmona, que es el secretario de Malvinas de la Cancillería, fue quien le respondió, dice, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, apela una vez más al discurso belicista para referirse a Malvinas, en lugar de exhibir prepotencia militarista, el Reino Unido debe sentarse a la mesa de negociación y terminar con sus prácticas colonialistas. Hay que entender también este mensaje nacionalista y belicista, que como bien dice Carmona, por parte del Reino Unido, tiene que ver con un gobierno que está contra las cuerdas. Boris Johnson salvó de casualidad de ser destituido por su propio partido, después del escándalo de las fiestas clandestinas. Y bueno, esta apelación un poco al sentir colonial, al sentir imperial del Reino Unido, y otra vez haciendo referencia a la guerra, es un poco un intento de sobrevivir. Bueno, un mensaje repudiable del ministro de Defensa británico y la respuesta del gobierno nacional argentino.